Ordóñez cuestionó duramente al presidente Juan Manuel Santos en San Alberto César este fin de semana, donde llegó sin apoyo aéreo para su desplazamiento ante negativa del Ejército Nacional. Una soberana tontería de las que frecuentemente se oyen sobre esta materia. Quien dice eso desconoce la Constitución. Esos sufren de analfabetismo constitucional. Lean el artículo 277 y el artículo 277 establece claramente las competencias del procurador como garante de las garantías constitucionales, como defensor de derechos, como promotor, como autoridad que hace efectivo los derechos, como representante del Ministerio Público. Entonces, si quiere que les piensen eso, yo me ofrezco a dar recursos remediales y a explicarles lo que es la Procuraduría. Yo no diseñé la Procuraduría. En la Cerradios, Isabel me indagó con el jefe del Ministerio Público sobre la decisión que tomará este martes el Consejo de Estado sobre su permanencia en el cargo. Yo plenamente en el Consejo de Estado, ni más faltaba, él proferirá la decisión que corresponda, la decisión en cualquier sentido, ya sea anulando mi elección o ya sea desechando las súplicas de la demanda, y cumple con sus funciones y yo tengo plena confianza de que lo cumplirá de la manera que corresponde y de acuerdo a su condición de máximo tribunal de los constitucionales administrativos. El Consejo de Estado votará la ponencia positiva de un magistrado en el sentido de que la reelección del Procurador General de la Nación no está contemplada en la Constitución Política de Colombia. ¡Gracias!